Ecuador está en llamas, la crisis criminal está arrasando con el país, hasta el Joker ha llegado Y el único que nos puede salvar es Danilo Palomino ¿Qué hay YouTube? Quería darles muchas y muchas gracias por el apoyo del video de la semana pasada Fue un video muy difícil de grabar, pero estoy muy feliz porque ya hemos aumentado más de 100 miembros Todavía falta mucho para salvar a What The Fact Show, así que por favor considera hacerte miembro del canal para llegar a nuestra meta Bueno gente, ¿qué carajo está pasando en Ecuador? Parece una película Se escapa el delincuente más grande del país, se revelan las prisiones, esto ya parece ciudad gótica Vaya, vaya, señor José Delgado, tanto tiempo sin verlo, ¿se acuerda de mí? ¿O no se acuerda? De los pobres Aquí he venido con un Batman de pacotilla, porque el verdadero héroe es uno mismo Porque así está Guayaquil, está tan abandonado que ciudad gótica se está regresando a Guayaquil Así es, uno mismo es el héroe en esta ciudad porque nadie los protege Sabía que las cosas andaban mal, pero no así de mal ¿Cómo va a aparecer el guasón en Guayaquil? Está tan abandonado que ciudad gótica se está regresando a Guayaquil Sí, 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 claramente este video no es el mismo contexto Es un video antiguo pero se ha vuelto archiviral Porque literalmente parece que Ecuador es ciudad gótica Como les dije, se escapan los delincuentes, se revelan las prisiones Y hasta la policía tiene toque de queda Y si piensan que eres un delincuente Te mandan desnudo a tu casa ¿The fuck? Tremendos Gatorades La policía no lo dudó ni un segundo Dos tipos montados en una moto Son criminales Es la verdad, no me juzgues Tú también lo sabes, has sentido el terror, no te mientas Y ahora ellos se están metiendo terror La policía no está jugando Ya van capturando a varios criminales Esos que roban y les gusta hacer TikToks Y bueno, ahora los obligan a hacer TikToks Andamos Rulay, andamos Rulay Andamos Rulay, andamos Rulay 100% los tigueros Siempre con la glo, siempre con la glo Andamos Rulay, andamos Rulay Los tigueros, no digas que no No digas que no Los tigueros Frela, disparo, nunca se calienta Frela, disparo, nunca se calienta Ya, yo la... Está bien, mamá verga What the fuck? Y también los hacen caminar como patitos Y los hacen bañarse en la piscina What the fuck? Mira ese como le tira toda la manguera Estos policías están trolleando Y saben qué? Creo que se lo merecen Tienen que humillarlos de esta manera Para que sepan que la policía va en serio Mano dura a los delincuentes Porque si lo tratan como cualquier otra situación Tú sabes que esto va a seguir y seguir pasando Y el único que puede salvar de la inseguridad a este país Es nuestro héroe Danilo Palomino ¡Adukan! Si pudo con Bison Esos son pan comido Bison, si te has en Tailandia se ha derrotado amigo ¿Dónde ha estado después de tanto tiempo? ¡Ah mira, está ahí! ¿Dónde está el mayor Bison? Bison está en Tailandia Entretando para poder enfrentarme Pero yo lo derrotaré Mi padre Hakuma Lo dejó un conciente a mi maestro Gouken De Street Fighter Mi sensei Pero juro que Que me vengaré ¡Adukan! ¿Y la nueva? Miren ¡Dios mío! ¡Adukan! What the fuck Tremendo virgen Ese sí que es un héroe ecuatoriano Agárrate Fito Maldito desgraciado Porque cuando Danilo Palomino Te mande su Hadouken Y su Tatatatataruken Nadie te podrá defender Este es el video más viral de toda la semana Porque sí Aquí en What the fuck show Vemos lo más raro Los memes Y lo más viral de la semana Y se trata de un nuevo deporte Porque verás Un genio Ha inventado El fútbol Para ciegos ¿Qué carajo? ¿Quién fue el hijo de puta Que inventó esto? ¿No los ven que están sufriendo? Mira ese portero Parece un pescado con parálisis ¿Qué carajo es eso? ¿La King's Link? ¿A quién se le ocurrió Esta pésima idea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejen a los ciegos ser Ya tienen suficiente Bueno Siendo ciegos No los pongas a jugar fútbol Se pueden matar Así que para que te sientas mejor Mira este otro video viral De una chica montando un avestruz Suficiente internet por hoy Así que muchas gracias a todos estos miembros del canal Muchas gracias por hacerse miembros Y sobre todo a Ángel Castillo Por regalar tantos miembros en la miembretón Así que nos vemos ahora en vivo En la miembretón de WTF Show Para salvar el canal Y también nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!